... Lo que estamos viendo en este momento es este auto que se ha volteado aquí en la salida del túnel Santa Rosa en la dirección hacia el RIMAC de San Juan del Urigancho hacia el distrito del RIMAC El exceso de velocidad le jugó en contra a este taxi por aplicativo Luego de una maniobra a alta velocidad según lo que nos han comentado el vehículo fue cerrado por otro y por la velocidad que llevaba no pudo esquivarlo y lamentablemente ha terminado así A la hora de entrar el carro por el túnel es donde venía en velocidad dice que lo ha cerrado y la rueda del carro golpea contra esas esquinas y donde el carro se voltea y se viene arrastrado hasta acá Así resultó el vehículo luego de perder el control Podemos ver como por este lado han tenido que abrir las puertas para poder escapar También aquí con mucho cuidado está saliéndose un poco del aceite también del vehículo Se puede apreciar ahí el refrigerante Incluso el espejo retrovisor está acá tirado en la pista Afortunadamente los cuatro ocupantes del vehículo resultaron con golpes leves y fueron trasladados para su atención médica Ellos se dirigían a trabajar en este taxi El conductor fue identificado como Miguel Ángel Akyaguamán El chofer me cierra el paso, una curva pronunciada, se pierde el equilibrio y el carro choca acá con el muro Y es que en esta curva se debe transitar a una velocidad moderada Pero los conductores no lo hacen La alta velocidad que toman los autos en esta curva ha provocado que este vehículo se voltee Es más, si podemos ver aquí en la parte de la pista está pintado La velocidad máxima a la cual deben ir que es 60 kilómetros por hora Sí, hemos visto varios, una vez una moto se cayó, otra vez un choque Y siempre saliendo ¿Todo por velocidad? Sí, por velocidad Afortunadamente este accidente no cobró víctimas mortales